Como dije recién, no tengo nada claro hasta que termine el año. Hay novedades sobre Leo Messi, por una parte sobre su futuro a nivel de clubes. Voy a esperar que termine la temporada. Y por otra parte, por el supuesto desplante de Messi a Salt Bae, que ha reaccionado en redes sociales. Bueno, vamos con tres noticias de Messi. La primera sobre su futuro en el Paris Saint-Germain. Según informa la BBC, habría ya un principio de acuerdo entre el jugador y el equipo francés para renovar una temporada más otra opcional. Por tanto, esto haría que Messi se alejase prácticamente definitivamente del FC Barcelona. Por otra parte, Luis Campos y Jorge Messi, padre y representante del jugador, ya estuvieron reuniéndose antes del Mundial. Y según afirma esta información, el propio Leo Messi estuvo reunido con Nasser Al-Khelaifi en Qatar. Y de ese encuentro hubo ya una gran sintonía que deja a punto ya la firma para la renovación del contrato del crack argentino. Y es que además el periodista Guillem Balaguer respecto a estas noticias dice, Está prácticamente todo pactado con el PSG. El Barcelona no se ha acercado a él ni a su padre para ofrecerles nada. Entonces, ¿no es que Messi no quiera volver al Barcelona? No le han hecho la pregunta. Por tanto, esta es la situación a día de hoy de un Messi que muy probablemente siga en el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora por otra parte del supuesto desplante del que se había hablado mucho en redes sociales de Leo Messi hacia Salvae. Por lo visto y por lo que había interpretado mucha gente había dado un toque de atención Leo Messi al famoso cocinero ya que ya lo había saludado. Y el cocinero insistía en seguir pidiéndole a Leo Messi atención. Y es que el mismo Salvae ha dejado en redes sociales un vídeo para dar a entender que su relación con Messi ha sido muy buena. Aquí podéis ver por ejemplo la mirada que le echa a Messi, pero el cocinero ha respondido con estas imágenes. Aquí podemos ver como Messi se le acerca y se abraza con él por ejemplo. Y como aquí charla amigablemente con Leo Messi. Y vamos ya para acabar a hablar del furor que ha desatado Messi en toda Argentina. Pero en especial en la ciudad que lo vio nacer en Rosario. Y es que la gente se está haciendo tatuajes con la esfinge de Leo Messi. Y tenemos por ejemplo las declaraciones de Maximiliano Carreras de estudio Orbe local en el centro rosarino que dice lo siguiente. Es una locura y ya va a ser una locura todavía porque creo que tengo para varios meses. Si bien ya teníamos bastantes consultas diarias, un promedio de 50, hoy en día tenemos más de 300. No damos abasto. Así lo ha dicho por tanto este tatuador de la ciudad argentina de Rosario. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios. Adiós.